El día de hoy vamos a estar hablando de este gran problema para muchas voces agudas, que son las notas graves. De hecho, nos pasa a muchos cantantes que de repente estás así en tu canción, cantando todo normal, y hay una nota que la riega, y por eso tienes que transportar toda la canción a un registro más agudo. Y hoy vamos a hablar de eso para que no tengas que hacer todo ese desastre. Vamos a estar haciendo muchos ejercicios y también lo vamos a aplicar en una canción para que sientas cómo lo puedes hacer de manera práctica. Mi nombre es Ivana Valadez, licenciada en canto, y bueno, ahora sí, ¡vamos para allá! No necesariamente tienes que ser barítono, bajo, metosoprano o contralto para producir notas graves. Todo depende de la manera en la que lo vayas a hacer. Solamente es cuestión de que vayas a transitar de un registro a otro. Regularmente cantamos en un registro medio o medio agudo en el repertorio o en las canciones, estamos acostumbrados a hacer eso, pero tenemos que entrenar también, como cualquier registro se entrena, tenemos que entrenar el registro grave para saber cómo se siente, cómo es ese sonido, y que cuando vayamos a estar en una canción o en cualquier ejercicio que tú estés haciendo sobre canto, puedas hacer las notas graves y transitar a notas agudas y a notas centrales sin tener ningún tipo de problema, porque ya lo hiciste consciente y sabes cómo se siente y cómo funciona este mecanismo. Vamos a hacer ahora unos ejercicios que te van a ayudar a sentir cómo es la voz grave o cómo puedes producir las notas graves. Te invito a que te suscribas, a que nos des like, no te cuesta nada, pícale la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos que vamos a estar subiendo. Ok, el primer ejercicio se va a tratar simple y sencillamente de hablar. Vas a hablar con tu voz de pecho, que ya le hemos hablado, que es un mecanismo más pesado de la voz, y vamos a estar tratando de distinguir cómo es, cómo se siente. Regularmente las personas hablamos en una voz de pecho o en un registro grave para el habla. ¡Ah! Y las cuerdas vocales se juntan de una manera óptima. ¡Hola, hola, hola! ¡Ey, ey! Si tú estás acostumbrado a hablar en un registro más agudo, ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo en ese lugar? Vamos a empezar a bajar del registro. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, sí! ¡Buenas tardes! Trata de ser como tu mejor imitación de locución de radio. ¡Hola, sí! ¡Muy buenas tardes! Estamos el día de hoy en la estación Blue Studios, hablando acerca de las notas graves. Vamos a hacer una voz que para ti sea lo más grave que puedas. ¡Hola, sí! ¡Buenas tardes! ¡Hola, sí! ¡Hola, hola! Ya que lo tengas, vamos a empezar a hacer notas tenidas con afinación. En realidad, nada más vamos a empezar a distinguir cómo se sienten las notas graves, más no vamos a estar cantando un sonido bello. Nada más vamos a hacer notas y ya, afinaciones, como en el aula. Recuerda que en los ejercicios que vamos a hacer en este momento, tienes que tener muchísimo cuidado de que si duele, no sirve. Es un indicador. Tu cuerpo siempre te va a decir, ¡Ey! ¡Me estás lastimando! Entonces, si empieza a suceder eso, para y busca otra manera. Ve buscando cómo es más fácil, cómo es más relajado. Eso solamente tú lo vas a poder distinguir, porque es tu cuerpo y tú sabes cómo está funcionando y cómo se siente. Así que, bueno, para los hombres vamos a empezar en este lugar. ¿Sí? Vamos a hacer el día de hoy una A, para que vayas sintiendo cómo es en esa vocal la nota grave. Vamos a empezar con esto de los hombres. ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí! a a a a a a eso es a a hola hola vamos a decir hola 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 sí bueno por ahí habla lo que tú quieras hola hola sí bueno probando sí hola hola sí hola hola así le vas a ir sintiendo cómo es cómo se siente cómo se juntan las cuerdas cómo estás activando ahí un músculo que tal vez no estaba tan acostumbrada a hacer y esa es la manera con la que vamos a ir empezando las chicas pueden estar por ejemplo en este registro sí hola sí bueno y hola hola sí bueno probando y sí hola bueno probando probando y sí hola bueno probando probando sí probando probando bueno hola y sí hola probando probando hola sí bueno probando probando hola sí bueno probando probando hola sí hey bueno hola hola cómo estás hola cómo estás hola sí hola sí las que llegaron allá ya es demasiado grave la verdad no importa si eres soprano si eres mezzo a veces si lo haces de una manera correcta y está funcionando bien este sí recordar podrías producir notas así de graves vámonos a otro ejercicio regularmente cuando estamos escuchando una voz que suena profunda y que suena grave tiene que ver no tanto con que en realidad su voz sea grave sino como la produce o como la hace resonar y eso tiene que ver con la manera en la que mueven su laringe a veces cuando tú mueves tu laringe hacia abajo se produce un sonido como que se percibe más grave o más opaco hola sí hola sí cómo estás hola hoy vamos a trabajar sobre eso sobre el movimiento de la laringe si la tienes abajo en medio o arriba y vamos identificando cuál es más fácil para ti vamos a hacer los chicos en este me vamos a hacer una con una laringe abajo y cómo vamos a sentir esa laringe abajo es como si hicieras un sonido súper opaco como de bostezo y ahora vamos a hacer eso mismo pero con una laringe muy arriba como que intentan a levantar la laringe como que empieza a producirse algo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio que es la fried boys como que la voz quiere hacer eso porque ya no alcanza el registro porque es más difícil entonces las cuerdas como que se empiezan a juntar como para que suceda y producimos este sonido ahora vamos a hacer eso con una laringe estable cuida puedes sentir como con tu mano que no esté ni muy abajo ni muy arriba así porque creamos tensiones extras y vamos a producir un sonido lo más claro que puedas un sonido bien claro para que no se oscurezca además y el timbre se pierda entonces vamos a hacer lo mismo como en el habla a hola sí cuál es mi sonido natural sonido natural por acá pueden encontrar un vídeo sobre eso vamos laringe estable etcétera las chicas pueden producir su sonido aquí laringe abajo bostezo bostezo bien ahora vamos a hacer lo mismo pero con una laringe arriba pero vamos a hacerlo con una laringe estable cuidado que nos tenemos y abajo ni mi arriba mi laringe normal como en el habla hola sí cómo estás hola 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 sí Muy clarito el sonido por favor Eso es, muy bien En el siguiente ejercicio vamos a empezar a distinguir lo que es el fried voice ¿Qué es esto? La voz frita Es como si hicieras Como una imitación de un monstruo de una película de terror Sientes como que las cuerdas empiezan a juntar Vamos a intentar hacer eso para que el contacto de la cuerda en verdad cierre Para que estés haciendo una producción de sonido sin que tu voz deje de sonar Porque las cuerdas se relajaron tanto que ya no fonan, no están fonando Entonces el fried voice te va a ayudar a ir empezando a sentir este contacto cordal Vamos a intentar hacer una escala de 5 notas Y cuando llegues a las notas graves puedes intentar hacer ese sonido Para que tus cuerdas se junten Los chicos pueden empezar aquí Vamos a hacer una escala de 5 sonidos Con una A Cuando empiecen a sentir que ya se están desapareciendo Intenten hacer fried voice Ahí por ejemplo Ustedes continúen Este es Fa sostenido Fa natural Mi Mi bemol Re Fried Boys, recuerda lo que te ayude Do sostenido Do de cochi A ver que tal te fue, si alguien llegó al do de cochi, comentelo por favor Ahora las chicas, vamos a empezar aquí Misma cosa, cuando empiecen a bajar Sientan como vamos a empezar a juntar las cuerdas Para que no se quede ahí la voz toda airosa Y pueden empezar a hacer Fried Boys algunas Pueden ir empezando ahí No sé si algunas llegaron para acá Este es un do también, a ver que tal les fue Ahora vamos a ver como podemos aplicar todos estos ejercicios que hicimos Como fueron las sensaciones Que fue lo que sentiste que estuvo más raro O que te sirvió Para poder hacer las notas graves Lo vamos a aplicar a repertorio Yo voy a escoger el día de hoy Una canción de Miguel Bosé Por ahí, para los hombres Yo, como soy mujer No alcanzo este Mi Que requiere la canción Lo voy a transportar a una tonalidad que sigue siendo muy grave Para un registro de mujer Porque Miguel Bosé es baritono Quiero que vayan viendo Cómo estoy haciendo las notas Vamos a ir usando el registro de Fried Boys Esto de la laringe Si la voy a bajar, si la voy a mantener estable Cómo es que hablo en mi voz grave Para que vayas distinguiendo las notas graves Vamos a cantar la canción Morena mía Voy a contar hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piedras que matan Somos tres en tu cama Morena mía El cuarto viene después Sigo tus continentes Es los medios faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Chicas, a ver qué tal les fue en ese registro tan grave Chicos, díganme si fue grave para ustedes ese registro O si pueden hacerlo en la tonalidad original Ustedes pueden buscar ahí el karaoke de Miguel Bosé Y ir sintiendo cómo es ese registro grave O también pueden comentar cualquier canción Que a ustedes se les haga muy grave Tal vez en esta comunidad del canto Alguien con buenas intenciones Y que ya sepa cómo se siente Le puede ayudar Tal vez nosotros también podemos comentarles Alguna respuesta que tenga que ver con esta canción Para ver cómo les podemos ayudar Y queremos saber qué canciones son las que se les dificultan Y pues déjenos en los comentarios Cualquier repertorio que ustedes digan Está demasiado grave y no lo alcanzo Y a ver si nosotros podemos investigar Qué canción es Qué tan grave llega Y cómo se puede producir Y bueno, este ha sido el video de hoy Espero que te hayan funcionado nuestros consejos Te invito a que te suscribas Si te gustó el video Si te funcionó Danos like No te cuesta nada Recomiéndanos estos tutoriales con tus amigos Que son cantantes O que quieren iniciar en el canto A ver qué opinan A ver qué tal Para que la comunidad siga creciendo Y nosotros hagamos más videos con este contenido Sin más ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando!